Hola, ¿qué tal, Aries? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a comenzar con tu lectura semanal, tu lectura de exparejas, y vamos a ver cómo está la energía entre tú y esa persona en este momento. Existen posibilidades de un acercamiento, va a haber una reconciliación. ¿Cómo está la energía en este momento de esa persona con respecto a ti? Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas. Te voy a tratar de dar la mayor cantidad de información, aunque te recuerdo que es una lectura de muestra y que realmente en las lecturas personales es donde yo te doy muchísimos más detalles. Vamos a ver. Aries, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, su luna o ascendente y su expareja o tormento. ¿Cómo estás vibrando tú en este momento con respecto a esa persona? Tienes la carta de la esquizofrenia. La energía de esa persona con respecto a ti tiene la carta de la transigencia. El juego y la mente. Aries, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Aries, su luna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver. ¿Qué piensa esa persona con respecto a ti, Aries? Tenemos la carta del mundo. ¿Qué siente con respecto a ti? Tenemos la luna. ¿Cómo se está comportando contigo? Tenemos el caballero de espadas. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? Tenemos el siete de espadas. ¿Qué haría que esta persona estuviera contigo? Tenemos el juicio. ¿Por qué razón no está contigo? Tenemos el seis de copas. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? El loco. ¿Existen posibilidades a corto plazo de un acercamiento o de una reconciliación? Tenemos el colgado. En el fondo de la lectura tengo un as de oro. Si tienes un éxito con esta persona. Pero, bueno, esta es la carta que nos había quedado en el fondo. La vamos a poner aquí. Pero yo quiero aclarar esta carta. Tengo dudas con esta carta del siete de espadas. ¿Qué es lo que significa este siete de espadas? Volvemos a colocar nuestro fondo de la lectura. Vamos a sacar una carta-consejo por parte de los Ángeles del Romance. Y comienzo a explicarte. Antes de comenzar a explicar tu lectura, yo quiero hacerte dos invitaciones. La primera a que, en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, contrates una lectura personalizada. Y también para que te inscribas en mi curso de tarot que está próximo a comenzar. Tanto la información de las lecturas como del curso te la proporcionan en el correo que está en donde aparece el nombre de este video. Le das clic a la flechita y ahí se va a desplegar la información. Ahí está el correo en el que te dan la información. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar con tu lectura, Aries. Y yo te veo preocupado. Te veo atormentado mentalmente. No sabes qué hacer. Tú no sabes si continuar luchando por esta situación o dejarla de lado. Yo creo que tu mente está ahorita como que divagando mucho. No sabes qué hacer. Y yo creo que esto tiene que ver precisamente con esta actitud que está teniendo esta persona con respecto a ti, porque esta persona está igual que tú. Está igual que tú porque está entre dos situaciones. Mira, por un lado quisiera tener la capacidad de comprometerse, de transigir, de ceder contigo. Pero por el otro lado sabe que lo único que te puede ofrecer es algo que no va enfocado al compromiso. Y eso le provoca una sensación de estar pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Está pensando en la misma situación y te diría que está a punto de salirle humo de la cabeza con tanto pensamiento. Sin embargo, yo te puedo decir que aunque ambas personas se piensan mucho porque se piensan mucho y ambos están atormentados en cuanto al pensamiento, es como si de alguna manera hubieran perdido la fe en que esto se puede recuperar, pero creo que es por ambos lados, hay un haz de oros aquí. Y el haz de oros te dice, mira, ahorita las cosas tal vez no están de la manera que tú quisieras, pero a largo plazo las cosas pueden mejorar. Tú tienes un éxito en esta persona y el éxito está basado en el valor que esta persona te está reconociendo. Me voy a adelantar un poco con el consejo. Tenemos la carta de los factores religiosos y entonces creo que el motivo por el que ambos están todo el tiempo casi casi a punto de que la mente les estalle tiene que ver con que la relación de ustedes es mal vista por el entorno. Es una persona que tiene que llevar los sentimientos de manera oculta y que aunque te quiere ofrecer un compromiso, no puede porque tiene un compromiso ya previamente o puede ser que quien tenga el compromiso seas tú o puede ser que ambos sean quienes tienen ese compromiso y es lo que está impidiendo que estén juntos. Fíjate que aquí yo no veo que esta persona ni tenga mala intención ni se haya dado un conflicto. Aquí el problema tiene que ver con que la relación es una relación tabú. En la posición del pensamiento, pues yo te diría que esta persona piensa mucho en comunicarse contigo, piensa mucho en que tú tienes ese cúmulo de características o de cualidades que él está buscando o que ella está buscando siempre en una relación. Sin embargo, cuando llegamos a los sentimientos hay un poco de confusión que tiene que ver con qué hago con estos sentimientos, porque la luna me habla de sentimientos que le resultan peligrosos, que le dan un poco de temor, lleva los sentimientos de manera oculta. No los puede expresar porque, te repito, es peligroso para esta persona el expresarlo. Sin embargo, la luna tiene que ver con el romanticismo, tiene que ver con sentimientos bonitos, pero que al mismo tiempo le generan temor. En la posición de cómo está comportándose, pues tenemos el caballero de espadas. Este caballero de espadas me habla de una persona inestable. O sea, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Hoy me comporto en un sentido, mañana en un sentido totalmente diferente. Entonces hay una gran inestabilidad en cuanto a los pensamientos de esta persona con respecto a ti y en cuanto a cómo está actuando, sin embargo, con este caballero de espadas, yo creo que se va a dejar llevar por el impulso, que ya quiere dejarse llevar por el impulso y que te quiere buscar. En algunos casos ya lo está haciendo, en otros casos está por hacerlo. En un futuro, fíjate que es que tu relación es tabú y en un futuro yo creo que él va a querer un nacimiento contigo, porque aquí vemos a una especie de serpiente, pero está como que protegiendo un huevo. Y esto me está hablando de una persona que va a querer un nuevo inicio contigo, pero evidentemente este inicio es de manera oculta con alguien más y lo va a hacer porque tiene sentimientos con respecto a ti, porque estos sentimientos que le generan miedo en este momento, va a llegar el momento en que va a decir yo quiero apostarle a un comienzo con esta persona y me voy a mojar, voy a ver qué es lo que va a pasar, pero yo me voy a involucrar con esta persona porque me genera sentimientos. Me refiero a ti. ¿Qué es lo que haría que esta persona viniera a ti? Pues es que esta persona tiene que despertar de ese letargo en el que encuentra y tiene que darse cuenta de que aquí hay sentimientos correspondidos y que cuando nosotros amamos verdaderamente a alguien, pues hay que hacer esfuerzos y que tal vez no va a complacer a todo mundo, pero lo que va a conseguir es ser feliz. Pero esta persona tiene que darse cuenta de eso. Me parece que ya está en ese proceso. ¿Por qué Razo no está contigo? Porque aquí tiene un 6 de copas y el 6 de copas me habla de que él piensa mucho en su familia, piensa mucho en lo que ha construido con otra persona y que tiene de mucho tiempo atrás y eso es lo que le está impidiendo estar contigo. A nivel subconsciente quisiera tener el valor de enfrentar este riesgo porque tú para él eres un peligro. Me lo dice esta carta de la luna donde vemos a un pulpo saliendo del agua a punto de jalar a esta mujer que está contemplando la luna. Te quiero, te pienso, te observo a lo lejos, pero eres un peligro. O sea, en el momento en el que yo me dejo ir es un peligro porque corro, corre peligro mi estabilidad, mi imagen y todo lo que quiero. Pero en el fondo, a nivel subconsciente quisiera tener el valor de decir me dejo llevar por ese peligro. Si yo te dijera que va a haber un acercamiento, pues no, te estaría mintiendo. Yo creo que va a haber algo de una manera muy impulsiva, pero que no representa un avance porque estamos cerrando con el colgado. Porque te repito, aquí el problema no es la falta de amor. El problema es que es una relación mal vista por el entorno y que, pues al ser mal vista por el entorno, pues a esta persona le está faltando valor para poder enfrentar ese entorno. Muchísimas gracias, Aries.